Esta semana se lanzó el libro Liderazgo para Confiar, escrito por la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, y que hace un recorrido desde su natal Guacarí hasta el arribo a las grandes ligas de la política nacional. Compromiso, esfuerzo, trabajo, disciplina y enseñanzas, muchas enseñanzas, eso es lo que se puede apreciar en el libro Liderazgo para Confiar, escrito por la ex gobernadora del Valle del Cauca y actual dirigente del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Plasma todo un recorrido de mi vida, desde mi pueblo pequeño, donde mis padres, una familia unida, trabajadora, me inculcó el valor del servicio público, y por supuesto el recorrido de la administración pública y todo ese servicio público durante tantos años, que por ahora terminó en la gobernación del Valle. Dilian Francisca Toro tiene una máxima y es que está convencida de que el amor es nuestro motor en la vida, y debe ser un valor infaltable en los líderes para que puedan ser sensibles a problemas como la pobreza y a las dificultades que viven las personas a diario. Los valores del trabajo, el compromiso, la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia, la determinación que se debe tener en cada uno de los sueños que uno quiere llegar a ser realidad. Así lo hicimos desde la gobernación del Valle con un liderazgo colectivo, donde nos unimos todos para poder lograr volver a recuperar el liderazgo de nuestro departamento. Por eso mi libro hoy se llama Liderazgo para Confiar. Justamente la pandemia fue la oportunidad que encontró la exgobernadora para sentarse a escribir Liderazgo para Confiar, una exigente autobiografía que refleja la historia y el carácter de una mujer que entendió el sentido de servicio público para su región y que ahora pretende proyectarlo a escala nacional.